Y me dijeron que para que no se echara a perder, pues la pusiera a congelar Y así es como dice Porque el cubano come lo que aparece, cuando aparece Y pues todos no tenemos la misma alimentación, tristemente es así Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Milexi Garcés Y me imagino que le pinchaste este video Porque te interesa saber qué es lo que come un cubano, esta cubana En su día a día, así que quédate conmigo porque te voy a enseñar tres cositas Primero, mi refrigerador y todo lo que tengo guardado en él Segundo, qué es lo que como, almuerzo, comida, desayuno o merienda Y tercero, vamos a sacar la cuenta de cuántas calorías estamos consumiendo normalmente Así que nada, acompáñame y quédate hasta el final de este video Y bueno mi gente, les voy a mostrar qué es lo que tengo en mi refrigerador Tanto en el congelador como en la parte de abajo Quiero aclarar aquí en esta parte que todos los cubanos obviamente no comemos lo mismo Ni todos los días, ni tenemos las mismas posibilidades Eso es algo obvio que creo que ya sabe el mundo entero Así que lo que van a ver en este video no es la realidad absoluta Ni nada por el estilo, simplemente es mi experiencia de vida Y pues la forma en la que yo me alimento y en la que yo hago mis cosas Así que nada, les recomiendo que vean otros youtubers, otros videos Para que vean otro tipo de realidad y otro tipo de contenido también Nada, vamos a empezar por mostrarles el refrigerador como les decía Vale aclarar que me acabo de despertar y que por eso esta cara mía toda demacrada Pero bueno, nada, estamos acostumbrados ya aquí a andar al natural y sin filtro Así que vamos allá Otra cosita rapidito Y es que no van a ver desayuno en este video porque yo no desayuno Y ustedes a lo mejor me van a reañar algunos en los comentarios Pero es que bueno, en primera es mi costumbre Yo creo que desde chiquita desayunaré bien pocas veces Porque no tenía la costumbre, siempre me levantaba Digamos que a tiempo justo a la hora de irme para la escuela Y pues no fui creando este hábito del desayuno Pero bueno, de vez en cuando sí es cierto Que desayuno cuando hay pan, cuando hay algo que desayunar Pero pues si no, no desayuno O a menos que me vaya a ir para una cola o hacer algo importante en el día Que tenga que gastar muchas energías, muchas calorías y muchas cosas Entonces ahí sí desayuno Si no, no, no hay desayuno Entonces nada, ya yo voy directo a la parte del almuerzo Luego la comida Y a lo mejor a veces entre el almuerzo y comida Pues hay una meriendita por ahí Nada, no les doy más muelas Vamos allá, vamos a mostrarles la parte del refrigerador Y aquí está mi frío Ustedes disculpen que no es el más bello del universo ni nada Es bastante viejo Y está oxidado acá como pueden ver Necesita una reparación Pero bueno, de igual forma se los voy a mostrar Y voy a tratar de no tener tanta pena Nada, esto de acá que pueden ver es como un sazón Que tiene varias especies para Es como agridulce para condimentar las comidas Esto de acá es puré en pasta Allá atrás como pueden ver las lentejas Esto de acá nuestro salvavidas Y protagonistas de los cubanos Los huevos Mostaza Toda esta parte que ustedes ven acá Fue conseguida en las tiendas de MLC Gracias a algunas donaciones Que ustedes me hacen a veces Gracias a lo que mi papá me envía Pues para comer Esto que ven aquí abajo Es aliño Ajo y esas cosas Para cocinar Esto de acá El pomo de agua Y bueno, eso que ven ahí abajo Son medicinas que eran de mi abuela Eso de yun carbón Que dicen que es para los olores Para que el frío no tenga olor Cosas de personas mayores Así que nada, yo sigo la tradición La parte de acá Como pueden ver Las medicinas Típico de todo refrigerador cubano Puré de tomate Vinagre La crema que compramos En el video De las tiendas Del tutorial de las tiendas cubanas Que bueno, si no lo has visto Te recomiendo Que lo vayas a ver Las aceitunas Y otro pomo de agua Eso es lo que tenemos En la parte de abajo Y bueno, en la parte de arriba En el congelador Esto es lo que hay Y si, es cierto Tengo que descongelar ya el frío Porque ya está siendo Bastante escarcha Esto de acá Como pueden ver No sé si aprecian ahí Esto amarillito Es calabaza Una calabaza gigante Que yo compré hace ya Proximadamente un mes Y me dijeron Que para que no se echara a perder Pues la pusiera a congelar Y ahí está congelada Esto de aquí Es el picadillo De la tienda De la bodega Esto de acá Es un pescado Que me regalaron Los filetes de pescado Eso de allá atrás También lo compramos En el video de las tiendas Y es pollo Así pequeñito Esto de acá Es gordo Del pellejo de La pechuga Que había comprado ya Hace un tiempo también Y bueno Los pumos de agua Que pueden ver Por allá atrás Es lo que tenemos En el frío En la parte Del congelador Y bueno Mi gente Ya pudieron ver Lo que hay en el frío Como se dieron cuenta No hay ensalada Pero bueno Si tenemos vianda Que si no viste En mi video pasado Pues ayer estuvimos comprando Un tracimo de plátano Así que nada Ahora vamos a Poner a descongelar El picadillo Porque va a ser El almuerzo Del día de hoy Vamos a ponernos Manos a la obra Y bueno mi gente Voy a echar Voy a empezar a hacer El arroz Yo hago dos latitas De este tipo Ya que esto me alcanza Para el almuerzo Y la comida Y bueno mi gente Ya se ve Con el olor El picadillo Así es como luce Yo no se como ustedes Preparen el picadillo Pero en esta ocasión Yo lo voy a hervir Primero Luego voy a dejar Que se seque Toda el agua Para freírlo Y entonces Luego hacerle Una salsa Díganme ustedes Cómo preparan El picadillo Y los estaré leyendo En los comentarios Así viene quedando Mi almuerzo Que lo que topo Hoy fue Picadillo Del de la bodega Y platanito frío Que me encanta Así maduritos El picadillo No me gusta tanto Pero bueno Es lo que hay Y a comer Se ha dicho Y bueno mi gente Como pueden ver Ya oscureció Así que me voy a poner A preparar La comida Que Va a ser huevo Hervido Ya el arroz Lo tengo adelantado Porque fue el mismo Que hice para el almuerzo Yo hice dos latas Porque bueno Como vivo sola Me alcanza Para mi Dos latas De arroz Así que nada Me pongo a hacer A hervir los huevos Y les muestro Ya cuando esté El resultado Y bueno mi gente Esta viene siendo Mi comida Huevo hervido Con ketchup Herví tres huevos Pero bueno Uno es para mi perrita Y los otros dos Para mi Este es el ketchup Que compré En la tienda En MLC Creo que costó Uno y pico No recuerdo bien Muy bueno Este es el resultado La comida Así que nada Buen provecho Para ustedes Si están comiendo Y bueno mi gente El tercer punto De este video Se acuerdan Que primero Era enseñar El refrigerador Luego lo que yo comía Y bueno Ahora vamos a hablar De las calorías Que para las personas Que a lo mejor No sepan Las calorías Es aquello Que tu cuerpo Consume La energía La energía Que tu cuerpo Necesita Para hacer Todas las funciones Vitales Estas calorías Se calculan A través De los gramos En los carbohidratos Las proteínas Y las grasas Bueno Esto me lo acabo De estudiar En internet No se van a creer Que yo soy experta Ni nutricionista Para nada Simplemente Que me gusta Indagar Y un día Lo vi en una película Así como Que una muchacha Estaba viendo Yo ahora aquí Tengo el pomo De mostaza De ketchup Perdón Y la muchacha Estaba viendo Los ingredientes Y decía No sé cuántas calorías Porque ella estaba Como que haciendo dieta Entonces como que Me llamó la atención Y empecé a investigar No es que yo lo practique Ni nada Ni mucho menos Porque les soy sincera Yo no me voy a poner A calcular las calorías De cada comida Ni nada Pero bueno En este video Yo quería aportarles Algo de valor Y pienso que es Entretenido hacerlo así A través de algo Lo voy a poner aquí Mientras tanto El pomo de ketchup A través de algo Que bueno A lo mejor Ustedes sí conocen Y en otros países Porque aquí en Cuba No se puede calcular Las calorías Ni para mantener Una dieta equilibrada Ni nada de eso Porque el cubano Come lo que parece Cuando aparece Y pues todos No tenemos La misma alimentación Tristemente es así Se pasa mucho trabajo Para conseguir la comida Y más ahora Que las tiendas Son MLC Y no todo el mundo Tiene la capacidad De ir a comprar En esas tiendas Debido a que En las que son En moneda nacional Pues no hay No hay un abastecimiento De ellas Sacan cosas No es que no salen Pero bueno Esto se acaba muy rápido O no alcanza Para toda la población Etcétera 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 Bueno El caso es De que Yo Hoy Consumí Aproximadamente 600 y pico De calorías Los voy a dejar Aquí en pantalla Para no estar Hablando Cosas que no son Y 600 en el almuerzo 600 y pico En la comida También Aproximadamente 1300 En total No sé El cálculo va a estar aquí Apareciéndole ahora En pantalla Así que bueno Esto fue lo que consumí En el día de hoy Con mi Plato fuerte De huevo Hervido Y En el almuerzo De picadillo Y bueno Ya quiero agradecerle A todos ustedes Por ver este video Hasta aquí Todas las personas Que llegaron hasta el final Muchísimas gracias Nada Recuerden Si les gustó el video Si aprendieron algo nuevo Compartirlo Regalarme un like Y dejarme en los comentarios Que te pareció Y nada Cuéntame Cuéntame Que comes tú En tu día a día Que es lo más común O que es lo que te gusta comer A mí me gustan los camarones Pero bueno Eso no se puede todos los días Ni mucho menos Los quiero muchísimo 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 Gracias por suscribirte Por ser parte de esta familia Y nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao